Me voy a limitar a leerlo, porque si lo leo ya he contestado. Yo creo que la mayoría de las personas que probablemente no lo han leído, que se me permita. Ese real decreto lo que viene a decir en su introducción es que se suspende la suspensión de los procedimientos de preasignación de retribución y la supresión de los incentivos económicos de las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de cogeneración fuentes de energías renovables y residuos. Y si nos leemos el artículo 1, donde de alguna manera lo expresa de manera clara, nos viene a decir supresión de incentivos económicos y suspensión de ese procedimiento que aquí califica de económico primario. ¿Comentario? Pues nosotros lo que estamos tratando y trabajando es de avanzar en el desarrollo de una central solar fotovoltaica, que por cierto es la primera que se va a hacer en el mundo, no solo aquí en el Orca o en España, pero en el sureste, que desde el minuto 1, desde que se inició el proyecto en el año principio del 2009, decíamos que estaría en régimen ordinario y exento de cualquier tipo de prima. Dicho de otro modo, en palabras más llanas, nosotros lo que pretendemos es hacer un proyecto, producir o generar, mejor dicho, kilovatios hora y que ese kilovatio hora tenga el precio de la energía convencional. Y nunca, porque no es que nunca, de manera expresa siempre decimos que está fuera de lo que se llama en Europa el modelo finitario, el modelo europeo, o que aquí llamamos prima. Entonces, si no tenemos prima, pues ¿cómo me va a afectar la suspensión, en este caso temporal, que es lo que dice el Real Decreto de una prima? Al contrario, es decir, el proyecto Lorca Solar, el proyecto Andaltea, lo que sale es reforzado, en el sentido de que lo que estábamos hablando, pues está aconteciendo, lo que ocurre que nosotros, en positivo, no está aconteciendo antes de lo que nosotros pensábamos. O sea, que en este sentido, y ahora si queréis entramos en ese comentario y tal, o cualquier otra cosa, no solo, es lo que tiene que quedar claro, no nos afecta, sino que nos beneficia. Y hoy no vengo yo a un poco a hablar de qué opino sobre ese Real Decreto, la idoneidad y, por supuesto, en qué le va a afectar a proyectos hermanos en el sentido de que están trabajando en energía limpia, pero nosotros pensábamos, seguimos pensando, hoy más que nunca, que es la propia tecnología, en este caso la tecnología solar fotovoltaica, la que tiene que generar electricidad, kilovatio hora, a precio, en competencia o directamente con la energía fósil o la energía convencional. Entonces, en ese sentido, yo quiero dejar ese punto muy claro de que no nos afecta en nada, porque es que nosotros solo nos afecta donde estamos, que es en el 54 barra 97, que fue la ley del sector eléctrico, donde se hizo la liberalización de este y cualquier compañía puede desarrollar, construir una planta de generación eléctrica del tipo que sea, incluso nuclear, en lo que quieran, siempre y cuando que sigan los parámetros que marca la ley. Y no hay más. Pero como no hay ayuda, pues no nos pueden quitar una cosa que no hemos pedido. Bueno, en relación a ese tema, ya lo he hecho porque, por ejemplo, ayer leí un artículo por ahí en un medio de comunicación donde mezcla termosolar con fotovoltaica. Es normal también que si uno está metido, pues incluso llega a confundir tecnologías. Lo digo, ayer en el ABC leía termosolar y luego dentro se hablaba de energía solar fotovoltaica. Nosotros, o sea, el proyecto este, la central solar, la primera central solar, porque nadie ha hecho todavía una central solar, consiste en, igual que existen centrales de ciclo combinado o termosolares o tal, lo que pretendemos es entrar en economías de escala, plantear un proyecto que sería como lo que se conoce huertos o plantas solares de 5 o 10 megavatios, pero elevarlo en potencia a 400 megavatios o más, porque el convenio con el gobierno autónomo llega incluso a un giga, pero vamos a los 400 megavatios. Entonces, lo que pretendemos o pensamos es, como en otras tecnologías, pensamos que el ir a economías de escala con la curva de aprendizaje que realmente, y por eso la prima hasta hoy sigo diciendo que ha sido buena, porque ha creado una industria, pensamos o pensábamos y seguimos pensando que entrando en esa economía y con la madurez que ya ha cogido esta tecnología, la fotovoltaica, que como usted bien dice, son módulos, en este caso, lo que nosotros pensamos, módulos cristalinos de silicio, lógicamente, de alta eficiencia, que son tecnologías muy maduras, porque hay veces que la gente habla de tal, el módulo solar se inventó, entre comillas, en el año 56, o sea que no, tampoco de ayer. Pero insisto, es decir, esta industria favorecida en Europa por esta prima que ha sido muy beneficiosa, ha creado una industria y ha hecho que los fabricantes de todo tipo y, sobre todo, en lo que yo creo que somos muy fuertes aquí en España y particularmente en Lucía, como integradores, yo creo que es la que ha hecho posible que se consiga eso. Y en cuanto al tema de superficie, porque también lo comenta ahí, estamos hablando de en torno o por encima de las mil hectáreas. Está en la Diputación de Zarcilla de Ramos, lógicamente, en el término municipal de Lorca, estamos trabajando hombro con hombro, como se diría también, con el propio ayuntamiento en, lógicamente, hacer los estudios previos de medio ambiente. Y aquí quiero también agradecer, y para eso era la reunión de estas de seguimiento, ¿no?, para de alguna manera favorecer que los pasos, los pasos burocráticos se hagan bien, se hagan bien, previo incluso al propio estudio de impacto ambiental. O sea, que creo que se está haciendo muy apoyado, lógicamente, por la gente de Zarcilla y su representante allí y, por supuesto, por el Gobierno regional. Y para eso son este tipo de reuniones. Ese tema es muy importante. ¿Cuánto espacio de esas mil hectáreas ocurrirán los módulos cristalinos? ¿Perdón? ¿Cuánto espacio se va a dedicar a los módulos que ha dicho cristalinos? Sí, normalmente la ocupación en la tecnología que nosotros hemos planteado inicialmente, porque no nos olvidemos que puede haber alguna novedad, pero, en fin, lo que es el módulo monocristalino que estábamos comentando de alta eficiencia con un seguidor a un eje, que es como está planteado el proyecto y tal. Normalmente, para un poco hacer una idea, necesitaría en torno a 2, 2.5 hectáreas por cada megavatio. Por eso decimos que estaríamos entre esas 1.800.000 hectáreas. Sería de ocupación de la planta, de la central solar. También va asociado a otras inversiones de dos tipos. Uno, una subestación y una línea de transporte de alta tensión, que hay que paralizar a la subestación, que eso también está estudiándose en la dirección general y también con medio ambiente. Y luego, no se ha comentado, pero asociado también se está estudiando desde el primer momento el tema de desarrollar un polo industrial que no es más que si hay 400 megavatios, que es un mercado, pues lógicamente va a haber una industria auxiliar que se va a generar en torno a ese proyecto. ¿Y ustedes mantienen el calendario que tenían previsto? Porque creo que empiezan en el año que viene, ¿no? Con la obra física. Vamos a ver, efectivamente, el calendario es una de las cosas que normalmente en los proyectos, en todos los proyectos humanos, suelen ir retrasándose y tal. Lo mantenemos, lo mantenemos por varios motivos. Primero, yo creo que este tipo de reuniones de coordinación entre el Ayuntamiento, nosotros como promotores y el Gobierno autónomo está siendo una comunicación muy fluida. Entonces, eso está ayudando a eso. También es cierto que el proyecto de Lorca Solar está considerado, está dentro de los proyectos estratégicos de la comunidad autónoma y ahora ha salido una nueva legislación que favorece o aporta, mejor dicho, los plazos administrativos. Yo creo que es un acierto también del Gobierno regional de facilitar, de posibilitar que lo que, entre comillas, es normal, que todo tenga sus procedimientos, pero que esos procedimientos se acorten más en la situación que estamos viviendo todos y eso es una ayuda. Y por eso, digamos, no se podría decir que va a ser febrero del 2013, pero mantenemos el calendario de que a partir del año que viene se inicie la construcción. No sé si va a ser febrero o julio o noviembre, pero sí que estamos en plazo desde el punto de vista legal administrativo. En términos que quizás sea más importante, que influyen directamente en un proyecto, no solo lo administrativo, porque ahí tenemos el apoyo, yo quiero insistir que ahí en sí que se está trabajando bien. Pues luego hay lo que comentábamos, tecnológicamente y no nos olvidemos, tenemos que producir kilovatio hora y competir en el mix. Yo hoy digo aquí que se puede hacer, se podría hacer hoy, o sea, yo me refiero que es un aspecto tecnológico. Y luego hay otro aspecto, digamos, que sería de venta de la energía o entrar en contrato de compra venta de energía, porque insisto que estamos en un régimen ordinario y en ese sentido pues se va avanzando también, igual que en el modelo financiero. Los promotores del proyecto son 100% españoles, sí que, como se comentaba, hay una serie de compañías internacionales que también están interviniendo de alguna forma en el proyecto y que lo único que hacen es darle y fortalizan.